Tus besos Tus besos Con girones de tu pie Te aprendió mi corazón Te aprendió mi corazón Y ahora no me reproches niña que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes como puedo ser así Si te estoy haciendo daño lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldito a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que hago Y te lo debo, te lo debo, te lo debo Te lo debo, te lo debo Te lo debo, te lo debo, te lo debo Y ahora me duelen tus caricias porque noto Que tus manos son cristales rotos bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Te estoy haciendo más cruel Te lo debo, te lo debo, te lo debo Pero es que nunca Creí que te vería Rebendando mis heridas Con girones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Niña Lo aprendí de ti Te has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que amo Maldigo lo que amo Y te lo debo Te lo debo Te lo debo a ti Eso no es así 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 Por una noche que más tarde ¡Gracias!